El del atardecer es mi color preferido. Color ámbar, como el de añejo de Bacardí, que toma poco a poco de la madera mientras madura en barricas de roble blanco. Color ámbar, color de añejamiento. La calidad es responsabilidad de Bacardí y compañía. La cantidad es responsabilidad de usted, añejo de Bacardí. Usted lo prueba.